hola hola bienvenidos cómo están bueno pues hoy les traigo la recomendación de una página maravillosa que se llama wiki y que me encanta debido a que es una página que nos ayuda a guardar páginas que vamos encontrando y que nos van encantando entonces yo sé que en una computadora lo podemos ir guardando en la parte de los marcadores marcador y va guardando las páginas pero el problema es cuando nos cambiamos de computadora porque a veces estamos en el trabajo con una computadora llegamos a nuestra casa y tenemos otra computadora entonces perdemos esos links porque no se guardan en la computadora pero no en los diferentes dispositivos con los que contamos entonces pues a veces terminamos perdiendo varios links de páginas muy interesantes y no tenemos como ese control de esas páginas no entonces esta página permite guardar por carpetitas y los nombres los podemos personalizar incluso bloquear o compartir esos carpetitas yo por ejemplo en esta que es carpetita 1 de útiles pues voy guardando páginas por ejemplo la para hacer las facturas de la gasolina la de yahoo de youtube que son algunas las que más utilizo o ciertos sitios que voy esté utilizando más frecuentemente tengo otra por ejemplo vamos a ver artículos publicitarios no aquí ya tengo ya incluso varios vean cómo puedo incluso mover en estos cuadros estos recuadros que son como ventanitas en las que yo puedo ir agregando las páginas ahora bien como las agrego lo que yo hago es bueno ya una vez que ya encontré una página que digo bueno esta página me me gusta me interesa pero no la voy a utilizar en este momento sino más adelante entonces la selecciono en el banner de arriba copio link con control c me voy a la página de wiki y entonces en el iconito de más en estas hojitas en blanco le voy a dar clic y va a aparecer esta ventanita en esta ventanita en donde dice dirección del sitio pues nada más me posicionó control c control v para copiar y automáticamente se guarda ok le voy a dar su submit ahora aquí esto no se guardó con su logotipo pero ahorita lo vamos a guardar ya aquí está pero falta el logo no lo puedo dejar así no ponérselo pero yo la verdad que soy muy visual prefiero ponerlo entonces como lo vamos a agregar a la venta de esta página voy a seleccionar shift comando 4 en el caso de las mac y voy a copiar el logo se copia en el escritorio me voy a la página le voy a dar una un refresh y bueno esta es otra visualización para cambiarlo a ésta simplemente tocó del lado derecho esta visualización y ahí lo tengo me voy de nuevo a la carpetita que está trabajando que es artículos publicitarios le doy en el botoncito de que tiene como un lapicito para editar y va a aparecer este recuadro con opciones no de edición subir el logotipo compartir en twitter compartir en facebook o incluso borrar si pues ya la tuviera repetida le voy a dar entonces subir logotipo aquí incluso dice arrastra el logo lo que hago es nada más arrastrarlo tarda cosita de nada y ya le doy permitir incluso y ahí está ya automáticamente borró lo que tenía para no tenerlo en el escritorio y ya lo tengo no puedo moverlo incluso el lugar si digo bueno esta es mi página súper favorita pues la me muevo a la casilla como de primer lugar pero bueno esto todavía tengo que checarla así que todavía no la voy a poner en primer lugar así que bueno espero que les guste esta recomendación la página recuerden se llama wiki es la verdad bueno una página al menos en mi forma de lo que yo he trabajado con ella me encanta y me ha sido muy útil lo cual espero que sea útil para ustedes bueno pues me despido eso es todo recuerden dejar algún comentario o sugerencia para realizar videos